Bueno, estoy aquí en el jardín, les decía, hoy domingo en el jardín de Palacio Nacional. Estoy de guardia en la cuarentena, haciéndole caso a Hugo López-Gatell y a los médicos, científicos, que nos están ayudando a conducir todo el plan para enfrentar con buenos resultados, sin muchos enfermos y, desde luego, sin perder vidas humanas, la pandemia del coronavirus. Y vamos bien, vamos avanzando y hay que continuar con la disciplina. Hay que quedarnos en casa y la sana distancia y solo salir a la calle si es muy indispensable. Ya sé, lo he dicho en otras ocasiones, estoy consciente, soy sensible, me considero humanista. Sé que muchos están padeciendo, sufriendo, pero así vamos a lograr, entre todos, salir adelante y que haya un renacimiento de nuestro país, en lo social, en lo económico, en lo cultural, que mejore nuestra convivencia. Vamos a seguir con esta cuarentena, haciéndole caso, repito, a los que saben, a los especialistas. No podemos meternos a opinar de todo. Cada quien tiene su experiencia, su conocimiento, su profesión, su oficio. Hasta luego.